hola mira ahora te presento esta hermosa cartera de la marca fiorelli fíjate los acabados acá está la marca acá también y puedes abrirla con este sistema de magnetismo magnética ves acá y acá tiene otro lado igual y cuál es la ventaja que es espaciosa fíjate y toda es en piel mira la piel acá está es una piel no es de plástico y en la parte de atrás también tiene su base con las patitas para que no se maltrate es hermosa y puedes ponerle también acá esta parte de acá es para que puedas usar tu llave que tú sabes la llave siempre se pierde entonces la pones en este lugar bueno si te gusta escríbeme y también la puedes colgar fíjate es para que tú la puedas colgar y es muy fuerte muy bien hecha es una cartera para toda la vida bueno si te interesa escríbeme yo te doy mi correo tú me das el tuyo y podemos conversar es la marca fiorelli todas estas son carteras europeas y y y y y y